Hola, soy Mariana Robano, Directora Técnica de Reacción. Es una plataforma donde fomentamos el cambio cultural y trabajar en sustentabilidad ambiental. Tengo formación de ingeniera ambiental, soy especialista en producción más limpia y eso, tratamos de promover cambios. ¿Qué tal? Soy María Leariceta. Yo vengo del mundo de la comunicación, del diseño y de la creatividad. Y juntas creamos Reacción dentro de la plataforma más grande de ALBA, una agencia de comunicación, donde creemos que en esta intersección hay muchas posibilidades para ejecutar cambios muy importantes para sustentabilidad ambiental en las organizaciones en general, en las empresas y en la sociedad. Reacción es justamente eso, todas las capacidades que tienen los mundos creativos, las industrias creativas, con la ingeniería ambiental, acá con Mariana, en fomentar esos cambios y hacer que ocurran dentro de los parámetros que entendimos que están en un marco de sustentabilidad con los avales que necesitan los ejercicios de ese cambio cultural. Entonces, los dos mundos se potencian y salen muy buenos resultados. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!